Adrián Dimonte confiesa que tiene videos muy explícitos al lado de su esposa. Al parecer, el actor cubano no ha tenido pudor en confesar que guarda una serie de videos íntimos en los que aparece con Sandra Itzel. Durante el lanzamiento de su nueva marca de perfumes, Adrián reveló que se ha grabado en la intimidad junto a su esposa. Además, aseguró no tener ningún miedo a que se hagan públicas, como ha sucedido con otros artistas. Ya el cubano considera que de filtrarse este contenido, la pareja solo obtendría más fama, pues para él está muy padre la película. En ese sentido, al parecer la actriz no está muy de acuerdo con su esposo. Recordemos que ella habría rendido declaraciones al respecto, asegurando sentir un poco de temor en caso de que se hicieran públicos los videos. Por otra parte, el histrión manifestó haber recibido propuestas indecentes que tienen que ver con fans que le han ofrecido dinero a cambio de pasar una noche con él. Debido a esto, dice estar agradecido por tener un matrimonio basado en la confianza, ya que confiesa que su esposa no sufre de celos. Asimismo, indicó que tiene una compañera de vida a la cual no cambiaría por nada. Yo tengo la esposa más cool del mundo, o sea, no se pone celosa. Es más, a ella es la que me dice enséñales el tatuaje. La verdad es que tengo una compañera de vida a la cual no cambiaría por nada. Cambiando el tema, el actor de origen cubano se lanzó como empresario luego de haber dado a conocer su primera marca de perfumes para caballeros, llamada Aldea. En ese aspecto, aclaró que no se trata de un tema monetario, porque se considera un hombre muy organizado cuando se trata de dinero, sino por el contrario, emprendió este negocio solo por placer. Lo que pasa con los actores es que no tienen educación financiera, o sea, son actores pero despilfarran, ni gastan, ni gastan. Finalmente, Adrián se mostró feliz porque después de tanto trabajo ve reflejado el sueño que trabajó con su padre desde tiempo atrás y que no habría alcanzado sin el apoyo de su esposa.